All right, all right, baby, pretty boy, thank you boy, baby Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, me riesgo a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba Me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras En medio de una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos la burra Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos